Hola a todos, me llamo Sara y hoy estoy muy feliz de estar aquí y compartirles este nuevo video el cual es una rutina para estudiar inglés. Es entretenida, constante y disciplinada y está pensada para todo tipo de personas, tanto las que están estudiando como trabajando actualmente así que espero les sea muy útil y que les guste muchísimo. Antes de comenzar con este video no olvides darle click al botón de suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise siempre cuando subo un nuevo video también puedes darle me gusta y dejar en los comentarios todas tus opiniones que yo siempre los estoy leyendo. Aquí ya estoy en la página de curso-ingles.com la cual me gusta muchísimo para estudiar la gramática y para mí es muy importante que lo más difícil sea estudiado primero y después lo más fácil, por así decirlo, sea después durante el transcurso del día. Así que pueden ver que tengo tres ventanas abiertas curso-ingles.com, google traductor porque para mí es mucho más fácil simplemente escribir la palabra que no entienda y YouTube que finalmente lo dejaremos al final de la lección pero no sé, podría poner música en este momento no puedo por el video pero ahí estaría escuchando música. Así que voy a ir a nivel básico y pongo la primera lección que es personal pronouns los pronombres personales. Bueno, siempre les he dicho que esta página tiene la opción de estudiar en español en esta parte de aquí como también en inglés. Yo lo hice en inglés y así lo preferí porque a medida que iba leyendo las lecciones en inglés iba encontrando muchísimas palabras nuevas y tenía que escribirlas y así fue como adquirí mucho más vocabulario aparte del que ya se iba a aprender en la lección. Entonces aquí pueden ver la lección aquí tienen los personal pronouns I, you, he, she, it, we, you, they y los ejemplos I am ill, estoy enfermo you are tall, tú eres alto he is handsome, él es guapo she is pretty, ella es hermosa it is cold today, está frío hoy we are tired, estamos cansados you are hungry, tú tienes hambre y they are at the cinema ellos están en el cine. Así que me voy a tomar el tiempo de ver toda esta lección leer todo muy bien y al final siempre van a ver ejercicios acerca de la lección que van a estar estudiando pero también es muy importante que tomen apuntes de cada lección. Para mí eso fue como la clave de todo este proceso me gusta muchísimo tomar apuntes cuando estoy estudiando algo nuevo siento que se graba mucho más la información en mi memoria así que eso es lo que voy a hacer en este ratito en estos 30 minutos a 40 minutos mientras estudio esto y obviamente busco alguna palabra que se me haya olvidado también es bueno este tipo de cositas como para hacer apuntes aún más cortos pero sí vamos a empezar a estudiar note the formal forms of you that are a part of some other languages do not exist in English as such native English speakers have no concept of the formal in this sense also it is important to remember that there is no distinction between the singular or plural forms of you in English it is only in the reflexive pronouns that we distinguish between these two forms yourself singular and yourself plural ejemplos I can help you puedo ayudarte el sujeto es I y el objeto es you después tenemos can you see him el sujeto es you y el objeto es him he is going to the party with us sujeto he objeto us y así sucesivamente entonces ahora que hemos terminado de leer vamos a ir a ejercicios elige la respuesta correcta who is Kate Kate is my friend she is a teacher who is this man this is Henry he is my boss do you know Tom yes I know him I don't see them do you see them we are going to the cinema do you want to come with us I love this book did you read it lo leíste where are Tom and Kate living they are they live next to my house where is the cat it is in the garden it's Mary's birthday today I called her this morning Amy and John are my new friends I really like them bueno y aquí están los resultados y algo muy importante para mí es que cuando tengan dudas con respecto a una lección ya les había recomendado el canal de NBIT Learn English porque tienen muchísimos profesores nativos entonces yo lo que hago es escribir personal pronouns que era el tema que estaba estudiando y escribo en BIT de ahí me aparecen diferentes profesores y yo ya les había dicho que soy súper fan de Ronnie así que voy a verlo como para resolver dudas de lo que ya vi y son videos súper cortitos donde tú puedes ir buscando las dudas que te queden con respecto a una lección y así sucesivamente ir avanzando con todo este curso online gratuito de www.curso-ingles.com y para mí fue muy importante hacerlo en el orden en el que inicia desde el nivel básico y continuar hasta lo último que fue el nivel avanzado bueno mi tiempo de desayuno en realidad es muy corto máximo es 10 minutos a veces si es un día extraordinario son 15 minutos así que ese tiempo en el que estamos comiendo y viendo algo en el celular también se puede aprovechar para ver algo en inglés así que en YouTube voy a buscar a Selena Gómez y alguna entrevista de ella que sea en inglés y que tenga subtítulos en español que ya hay mucho contenido así en YouTube bueno en este momento me estoy temando ya una pequeña pausa ya almorcé y si me cambié el look en 30 minutos me hice este corte yo solita y la verdad es que estoy aún adaptándome como a esta nueva imagen pero quería decirles eso que en el tiempo del almuerzo ya sea que estén comiendo o después de si tienen tiempo si sea 10 15 minutos 20 minutos pueden aprovecharlo para practicar un poco el listening a mí me gusta aprovechar ese tiempo y lo hice mucho en mi rutina de estudio para escuchar audiolibros por ejemplo ustedes pueden escribir en YouTube audiolibros y les van a aparecer muchísimas opciones por ejemplo esta que está ahorita en pantalla es un audiobook de 3 horas y 17 minutos que pueden ir escuchando en el transcurso de la semana 5 minutos 10 minutos 15 minutos obviamente la idea es eso que cuando estén haciendo una rutina de estudio estén incluyendo el idioma en cada espacio de su día sin que sea muy exhaustivo y que sean periodos largos sino más bien cortos así que vamos a escuchar un ratito de este de aquí me gusta mucho por la pronunciación y también porque tiene la letra entonces puedes ir leyendo a mí me gusta muchísimo la manera en la que esta persona narra este cuento o este libro y la idea es eso buscar como personas que tengan una voz clara que cuando estén narrando un libro lo hagan bien como para que tú puedas ir no solo practicando el listening sino ir de paso pronunciando un poco lo que tú escuchas así que bueno eso es lo que yo haría en mi tiempo de almuerzo ya sea mientras estoy comiendo o también no sé pondría algo en internet algo que me entretenga un poco pero que me obligue a escuchar inglés durante 10 minutos 15 minutos bien concentrada en ello bueno ahora que he terminado mi jornada laboral la verdad es que no me siento con muchas ganas de estudiar de manera disciplinada así que creo que está bien que cuando uno termine su jornada laboral dedique al menos 15 a 20 minutos de lectura en inglés y eso es lo que voy a hacer ahorita en Read Theory cuando hay alguna palabra de la cual yo no me siento segura sobre cómo es su pronunciación la copio y la pongo en el traductor de Google para simplemente escuchar cómo se pronuncia lightning lightning bueno tus chances de ser struck por lightning son muy pequeños sin embargo es wise de ser cautious cuando thunderstorms son nervios si hay lightning en el cielo tu primer move debería ir dentro a veces however you may not be able to get inside when lightning strikes here are three things to remember if you get caught outside in a thunderstorm one get away from open spaces two stay away from largest trees or other tall things three do not touch metal objects like fences or poles entonces cuando terminamos esta lectura corta en Read Theory siempre van a ver un quiz un pequeño quiz entonces aquí dice The outer world dispasse dispasse mostly to teach scare argue warn convince lo bueno de esto es que a medida que uno va leyendo también tiene que estudiar su comprensión lectora así que estudio entre teach enseñar o warn que sería como alertar me voy a ir por alertar como sí como avisar o teach no creo que teach porque está enseñando los pasos que uno debe tener en cuenta si una tormenta eléctrica pasa y uno está afuera de la casa así que vamos a ver teach zumbi sí ok got it let's continue to the next question obviamente al principio si tú no sabes mucho vocabulario en inglés te va a tomar un poco más de tiempo porque vas a tener que buscar palabra por palabra su significado y su pronunciación pero bueno puedes dejarlo por un texto en un texto o dos textos pero lo importante es que te tomes ese tiempo para leer bueno también quiero decirles que para que no se les haga muy rutinario y muy aburrido el tiempo de lectura pueden ir variando un día que sea en read theory y otro día que sea en esta aplicación que les voy a recomendar que se llama webtoon donde pueden leer cómics y pueden leerlos en inglés a mi me gusta muchísimo porque puedes ir obviamente a tu ritmo y vas variando un día read theory otro día un cómic en inglés o eliges no sé otra aplicación o otra página que obviamente se te haga cómoda hace rato igual que yo no leo un cómic para serles sincera pero voy a poner voy a seleccionar cualquiera esto se llama true beauty vamos a irnos al primer capítulo y como pueden ver en pantalla hay mucho vocabulario en inglés whisper whisper hey did you see her? people look over their shoulders murmur murmur glance glance I feel their gazes wow that girl is so pretty she has such a perfect body click click wish I'm so used to people whispering about me click click excuse me yes I've been watching you for a bit and I like your style could I have your number? oh no sorry how many times have guys asked me for my number today? who am I? you ask I universally recognize goddess true beauty ding oh she's back oh I'll have a chocolate frappuccino with lots of whipped cream please smile sure the goddess is here your drink is ready is this enough whipped cream? oh thank you have a nice day thanks come again I mean have a nice day I'm kind of used to people being friendly oh over here young yo no lo que sea como sea su nombre oh ok ya se entendió termino leyéndoles el cómic pero se entendió que es bueno que al terminar la jornada laboral tomen ese tiempo para 15 a 20 minutos de lectura en inglés de acuerdo finalmente y no menos importante en tu rutina de estudio de inglés para mí después de un largo día creo que lo más importante es relajarme y ese tiempo de relajación o de ocio o de entretenimiento también puedes utilizarlo para seguir estudiando inglés de manera que no se sienta tan pesada y tan teórica y gramática así que para mí ese tiempo es importante para ya sea escuchar un podcast en inglés ver un canal o ver un video en youtube en inglés o ver una serie en inglés con sus literas en inglés o una película en spotify también pueden buscar opciones de podcast en inglés eso ya se los había recomendado en mi video de mejora to listening que se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean pero sí existen muchísimas opciones aquí está podcast para que ustedes puedan seguir practicando inglés como siempre lo digo en todos mis videos debe ser un proceso entretenido que te cause curiosidad interés que lo relaciones con las cosas que te gustan la música que te gusta las películas y series que te gustan lecturas que te agraden a ti que te entretengan todo eso para que esta rutina que es diaria y es de todos los días y que vas a incluir completamente en tu vida pues sea eso entretenida y no algo a lo que cuando tú piensas en ello te aburra o lo pospongas y lo pospongas sino que sea algo entretenido Hey y'all LeVar Burton here I'm back with another season of short stories on LeVar Burton Reads starting today I have the great pleasure of having Julia Marie Smith the best in the business on mic Jules hi Hi LeVar we thought maybe it would be kind of nice to let people know some of the stuff that goes on behind the scenes what goes into the production of an episode what your voices sound like as they're emerging and taking shape but first when you're not here what are what have you been doing the last few months en estas dos horas de entretenimiento que ustedes van a tomar diariamente es bueno que también lo structuren de una manera que les agrade un día puede ser el lunes de película martes de podcast miércoles de un youtuber que hable inglés jueves de no sé cosas que los entretengan ya saben que en internet hay demasiada información y ustedes pueden ir acomodando obviamente esta rutina a su gusto lo que les haga sentir mucho más cómodo y si al principio va a costar muchísimo y te va a tomar mucho más tiempo entender lo que estás escuchando pero todo va de la mano cada cosa en el día va de la mano y con disciplina y con constancia van sumando y a largo plazo es que tú puedes ver los resultados así que probablemente la primera semana la segunda semana estés con un leve dolor de cabeza porque va a haber mucha información tanto de lectura speaking speaking listening y va a haber tanta nueva información tanto vocabulario nuevo pero la constancia es lo que hace que tu cerebro vaya reteniendo toda esa información y muchos me preguntan Sara ¿cómo hago para no rendirme? para entender para mí en mi caso fue la constancia y al principio me costó muchísimo y me desmotivaba también pero seguí presionando y presionando y seguí siendo constante y seguí siendo disciplinada y con el tiempo a largo plazo fue que vi que ok esta palabra ya la entiendo ya logro coger algunas y logro poner todo en contexto y eso ha sido estos ya no sé cuántos años llevo aprendiendo inglés desde que tenía 18 años 19 y ya tengo 23 así que han sido ya como 4 años aproximadamente donde constantemente estoy llenándome de información sigo incluyendo el inglés en mi vida diaria no con una rutina tan estructurada y tan exigente como lo hice antes pero sí sigue estando presente en mi vida espero que les haya gustado muchísimo esta rutina de estudio y que les dé una idea de lo que pueden crear ustedes con su tiempo y con su espacio y que obviamente la hagan entretenida y que incluyan todo lo que a ustedes les guste la música las películas las series libros que todo esto esté en su rutina de estudio y ya verán que con tiempo y con constancia van a ver grandes resultados esto sería todo por hoy y muchas gracias por estar aquí en mi canal y apoyar mi contenido nos veremos en el siguiente video y les envío un abrazo de luz adiós un abrazo de luz